¿Qué dicen el malo? Porque no creo en las mujeres Yo no curvo a nadie por esa maldad Las mujeres son traicioneras Y en realidad no valen nada Por eso les estoy cantando a la humanidad Oiga señora, es tan triste victoria Que el hombre siempre llora Esa es la pura verdad Es que el hombre tiene que llorar O si no sigue sufriendo mal Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, los hombres también lloran Oiga señora, esto es verdad Que el hombre llora Oiga señora, los hombres también lloran A mi conciencia ella viene Solo tratar de humillarme Oiga señora, los hombres también lloran A mi me dicen el malo Para las mujeres no me rebajo Oiga señora, los hombres también lloran Para boren que pela del cariño Oiga señora, los hombres también lloran Suas de frio Deberíamos Estábrando Ay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Oigan señora, los hombres también lloran El hombre tiene sentimientos Y si no llora, sigue sufriendo Oigan señora, los hombres también lloran Ay llora, 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 llora Oigan señora, los hombres también lloran